Ante la negativa de las autoridades, juntar el Consejo Directivo, que ya se había tratado en el Consejo Superior por el segundo recuperatorio, por el tema de los bochazos en el primer año de Ciencias Médicas, fuimos a hablar, a pedir la orden del día del Consejo, ahí nos dicen que no va al Consejo, que va a ser postergado una semana, vamos a pedir respuesta, nos dicen que va a ser la semana que viene y punto, nadie nos garantiza que el Consejo de hecho va a sesionar, porque no está llamado el Consejo, y decidimos mantener un corte acá en la puerta de la Facultad hasta que nos garantice que ese Consejo va a sesionar. Hoy por hoy la dificultad que tienen los estudiantes económicas, que está atravesando todo a causa del ajuste sufrido por el Gobierno Nacional, nos lleva a una deserción muy grande, arrancamos el primer cuatrimestre con un 20% de deserción, y si sumado a eso llegás a la Facultad, te hacen cursar acá 15 días, te tomas un parcial en 40 segundos, y encima quedás cursando una sola materia y no puede pasar daño, eso lleva a que muchos estudiantes por ahí estén planteándose volver a la casa, y después un escenario en la salud pública que nos complica demasiado. Si hoy por hoy solamente aproximadamente 60 alumnos pueden pasar al segundo año, vamos a un esquema de acá 6 años, de tener una camada graduada de 3.000 potenciales médicos, va a tener, ¿cuántos? 40, 30, con eso no cubrimos ni siquiera las vacantes del Hospital San Martín, de la residencia. ¿Cuánto afecta concretamente a los ingresantes que están en esta situación de no saber qué va a pasar? Esto, los plazos concretamente, ya pasamos, ya estamos en el segundo semestre, qué están haciendo esos chicos, ¿cómo los afecta este retraso o falta de confirmación para un nuevo consejo? No, los afecta porque entre más se dilata, ahí más empieza a haber la duda si volver o no volver a las aulas, si seguir o no seguir la carrera, que viene de la mano, entendemos, de la situación que estamos viviendo. Tenemos una composición social de lo cual casi el 50%, un poquito más, casi el 60%, son de los alrededores de la Ciudad de La Plata, que, de conurbano, por lo tanto gastan transporte, gastan 40 pesos diarios, en vez de Varela, de Quilme, de Brasategui, y se replantean si continúan la carrera que eligieron por una materia que siguen cursando o no. Creemos que todas las posibilidades que podía brindar la autoridad para que esto no ocurra, de eso no pasó nada. Al contrario, se le hizo cursar cada 15 días, se le tomó un examen en 40 segundos, por eso el reclamo que ya aprobamos en la Universidad del Consejo Superior de que haya veedores, que se vea en qué condiciones que están cursando, porque ni siquiera se respetan la hora de cursar el plan de estudio. Hoy la gente tiene que saber que un estudiante de Medicina del primer año, en vez de tener 300 horas de anatomía, está teniendo 24. Es una locura hasta de la formación de la calidad de médico del día de mañana.